Esta es la recientemente lanzada Lyric 2024 de Cadillac para México. La he estado manejando en los últimos días para contarte entre lo bueno y malo comparando frente a sus rivales qué es lo que nos ofrece nuestro mercado y conozca si se puede ajustar o no a tu próxima decisión a compra. Rivales y segmento. Este es un SUV tamaño medio con dos filas de asientos 100% eléctrico premium que como rivales directos se puede mencionar a la también recientemente lanzada Q8 e-tron de Audi o la Tesla Model X. Única configuración que ronda 1.9 millones de pesos. No es el exponente más económico pero tampoco es el más costoso. ¿Tendrá argumentos necesarios para ser equilibrado y recomendable a compra frente a estos rivales? Desglosemos los cinco puntos que siempre te menciono. Entre la seguridad, mecánica y prestaciones, el equipamiento, la habitabilidad y la calidad en conjunto con la experiencia al ser una marca premium para que justamente conozcas entre lo bueno y malo si es que este vehículo se puede ajustar o no en este momento a tu próxima decisión a compra. Yo soy Daniel Chavarría, acompáñame a conocerla. La Cadillac Learric apenas comenzó a fabricarse el año pasado en Estados Unidos y comenzó a comercializarse como modelo 2023 que rápidamente está llegando a nuestro mercado como modelo 2024. Es importante mencionar que este es el primer vehículo 100% eléctrico de Cadillac y también el primero en estrenar una nueva plataforma desarrollada exclusivamente para vehículos eléctricos del grupo. Equipamiento y diseño, comenzando con la parte frontal, esto es algo que resulta completamente subjetivo pero me resulta muy llamativa visualmente y por un lado no se deja la esencia de Cadillac con detalles como el diseño de los faros que pueden recordar hasta una escalade pero con un nuevo lenguaje, un vehículo que resulta más limpio visualmente y con una carga tecnológica que puedo mencionar resulta sorprendente. Desde la firma luminosa todo el show que nos dan con el encendido primero del logo de la marca en el centro, en la parrilla Black Crystal que recuerda a elementos naturales como alas de aves y también la secuencia en cómo encienden los faros que simulan la caída de agua en una cascada por ejemplo, hasta la iluminación del logo detrás de la pantalla central que da mucha vista desde el exterior. Elementos extra añadidos en cromo opaco en la parte de arriba de la parrilla principal, en los extremos de los faros y también los protectores en plástico negro brillante en la parte hasta abajo junto con entradas de aire para refrigerar algunos componentes mecánicos. En el equipamiento la iluminación es excelente, tenemos un montón de módulos con proyectores LED para luces bajas y luces altas que tienen por supuesto encendido automático, las altas también tienen encendido automático y encontramos la función de que pueden estar encendidas las altas sin deslumbrar a vehículos que estén detectando los sensores y las cámaras en el camino, sensores auditivos de estacionamiento delanteros, una de las cámaras del monitor 360 grados con excelente calidad, guías dinámicas, asistente de estacionamiento autónomo, además de diferentes sensores y cámaras que no solamente nos dan asistentes avanzados al manejo sino que también están encaminados hacia un manejo semiautónomo. Dimensiones, este es un vehículo bastante grande ya que en lo largo nos ofrece casi 5 metros, una distancia entre ejes de más de 3 y una altura de más o menos 1.62. Te voy a dejar una tabla comparativa para que puedas contrastar estas cotas contra sus principales rivales, que puedo mencionarte son superiores a una Q8 e-tron y se quedan ligeramente por detrás de una Tesla Model X, aunque la distancia entre ejes es la mayor de la categoría, lo que nos podría ofrecer el mayor confort y espacio en la segunda fila de asientos, ahorita lo vamos a comprobar. Estéticamente sigue siendo un vehículo muy llamativo con líneas que son fluidas, limpias y aerodinámicas, algo muy importante para un vehículo 100% eléctrico, que lo que más me llama la atención se encuentra en la parte de atrás con esta caída pronunciada tipo Coupé en el medallón y en el cómo se integran las calaveras en este costado. En la parte superior de los cristales nos ofrece un elemento en cromo opaco, debajo de estos mismos una línea en color negro brillante y hasta abajo el clásico protector que encontramos en todos los UIS pero que tiene también un acabado en color negro brillante que aumenta el refinamiento visual con diferentes volúmenes. En el equipamiento espejos laterales que por supuesto son abatibles eléctricamente, luz direccional con tecnología LED, sensor de punto ciego y que son antidesempañantes de forma automática. Apertura por presencia simplemente acercándonos y el vehículo ya va a detectar que tenemos el sensor que además nos da manijas que son aerodinámicas, están ocultas, luz de cortesía que también encontramos este gesto en los espejos proyectando el logo de la marca de noche y detrás de la rueda delantera tenemos el puerto de carga que puede aceptar hasta una carga rápida de corriente directa que en 10 minutos podríamos tener 120 kilómetros extras de autonomía. Y el diseño termina con rimes en aluminio bitono de 20 pulgadas con llantas que son de la marca Michelin, 265 milímetros de ancho con un perfil del 50%. Por supuesto que frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema regenerativo y suspensión independiente premium en cada rueda con cinco brazos. Y cerrando el exterior con la parte trasera de este vehículo es lo que me parece lo más disruptivo del diseño exterior y a pesar de que rompe con todo lo que conocíamos estéticamente de la marca hasta este momento, por supuesto que también mantiene detalles que se comparten con otros vehículos de la marca como las calaveras en la parte superior y la XT4, pero que aquí tienen un diseño mucho más radical y me parece una locura este diseño en vivo en el cómo se integran hasta el costado, casi hasta la parte trasera del cristal de la segunda puerta y que dan continuidad con unos elementos en los extremos de la fascia que con detalles en color negro brillante simulan salidas de aire y nos dan más deportividad visual. Por supuesto que son calaveras full LED. En la parte de arriba también llama la atención el diseño que ya no puede faltar de un alerón, pero que aquí sí cumple una función aerodinámica muy importante con la tercera luz de stop en forma vertical, la caída tan pronunciada del medallón y un segundo alerón en color negro brillante que también tiene una función aerodinámica y dando continuidad con el costado, el protector en plástico negro en la parte de hasta abajo con los reflejantes. En asistentes de estacionamiento no hay nada que le haga falta, sensores adelante, atrás, cámaras 360 grados con excelente calidad, guías dinámicas y función 3D que además nos da asistente de estacionamiento autónomo. Espacio de almacenamiento muy elegante, tenemos la apertura en el logo de la marca que abre con buena velocidad y aquí encontramos un volumen de carga de casi 800 litros que está por encima de una e-tron pero se queda por detrás de una Tesla module X, esto hay que mencionarlo. La atención al detalle es lo que esperamos de una marca premium en la base, en los costados y también en la parte de atrás de la segunda fila de asientos, que con dos botones podemos bajar de forma eléctrica 60-40 a la segunda fila de asientos y ampliar a más de 1700 litros de capacidad. Nos da un cubre equipajes que se siente de muy buena calidad, iluminación con tecnología LED en los costados y también en la parte interna de la tapa de la cajuela, ganchos metálicos para poder sujetar cosas, una base de excelente calidad que debajo nos da huecos de almacenamiento con los cables del cargador. Interior, la primera sensación que me llevo en este habitáculo resulta congruente con la imagen exterior que nos da el vehículo. Es un habitáculo que se siente tecnológico, principalmente con este pantallón de 33 pulgadas que engloba el cuadro de instrumentos y el infoentretenimiento. Una muy buena atención al detalle, una sensación refinada, lujosa, con el contraste en los materiales, los elementos blandos, los detalles que simulan ser metálicos, los que realmente son metálicos, los insertos en piel en colores contrastantes y hasta detalles como la vista de las bocinas AKG en las puertas con tapas que son metálicas. Y el mismo tacto de los materiales que va a estar cuidado en todas las zonas donde tocamos habitualmente y más. Los elementos blandos en la parte de arriba del tablero que se extienden hasta la parte de abajo de los botones del aire acondicionado, los colores contrastantes que están tapizados en piel, el tacto en la parte de arriba de las puertas, los descansabrazos, junto con la sensación de cerrado que nos dan, que es bastante sólida, algo que tendríamos que estar esperando en un vehículo de esta categoría. En conjunto con la insonorización, que también tenemos cancelación activa de ruido, que favorece a tener trayectos bastante tranquilos y silenciosos en este vehículo. En conjunto con la iluminación ambiental de más de 25 colores, que nos da una experiencia bien interesante de noche. El volante este por supuesto está tapizado en piel y desde aquí empezamos a sentir esta experiencia tradicional americana de un vehículo que se siente grande, robusto, acoginadito, los detalles con la piel, ajustes por supuesto eléctricos tanto en altura como en profundidad, del lado izquierdo botones para el control de velocidad cruzor adaptativo, la calefacción del volante, del lado derecho la información del cuadro de instrumentos, el infoentretenimiento, contestar llamadas, mandos por voz y otros detalles. Y algo bien curioso es que tenemos una paletita del lado izquierdo que sirve para los frenos regenerativos. Enfrente tenemos este pantallón de 33 pulgadas con resolución 9K que le damos de la Cadillac Escalade, que está cargado de datos. Del lado izquierdo tenemos el cuadro de instrumentos que podemos cambiar los datos con una pantallita táctil que tenemos hasta el extremo izquierdo en el que podemos poner los mapas, ya que aquí tenemos también el asistente de Google integrado, podemos ver cómo se está gestionando la energía de las baterías, dejarlo limpio y solamente tener el velocímetro, los asistentes avanzados al manejo que están encaminados hacia un manejo semiautónomo, entre otros detalles. En el extremo derecho tenemos el infoentretenimiento que está también cargado de datos y a pesar de eso resulta intuitivo, responde bastante rápido. Reitero que tenemos el asistente de Google integrado y también tenemos conectividad inalámbrica con nuestros smartphones. Que también tenemos el asistente OnStar que nos da un hotspot para poder conectar hasta 7 dispositivos con un Wi-Fi integrado en el vehículo y el sistema de audio. Es un sistema AKG con 19 bocinas, muy buena calidad que están esparcidas en diferentes zonas del habitáculo hasta en las cabeceras de los asientos. Más abajo tenemos los botones del aire acondicionado automático Bison en esta primera fila, debajo un cajoncito que también la atención al detalle tiene una cubierta que parece ser piel en un color contrastante azul que luce muy elegante, consola central flotante que nos da dos portavasos de buen tamaño, una perilla que funciona para el infoentretenimiento, botones directos para el home, el teléfono y otras cosas y también una perilla bien elegante para el volumen. Un cargador por inducción situado en una zona muy inteligente y que no resta espacio de las zonas de almacenamiento, descansabrazo central ergonómico, debajo nos da un buen espacio de almacenamiento terciopelado, un puerto tipo C, toma de corriente de 12 volts e iluminado con tecnología LED. Esta consola central flotante nos deja otro hueco de almacenamiento en la parte de abajo que también tiene este forrado que encontramos en el azul, en el cajoncito con un detalle que parece ser piel azul y otro puerto USB tipo C de carga rápida con una placa metálica con la leyenda Cadillac. Los asientos, estos me encantan, están tapizados en esta configuración en un color claro que favorece esta sensación limpia del vehículo, la parte central perforada, un pequeño inserto que resalta en color azul, son cojines firmes pero bastante confortables, abraza de una forma muy rica el asiento, también las cabeceras con esta vista de las bocinas, por supuesto que son eléctricos, de este lado tenemos memorias, son refrigerables, calefactables y hasta también tenemos función de masaje. En la parte de enfrente tenemos la guantera principal, la cual se abre a través de la pantalla central, una forma muy tecnológica, está aterciopelada y también tiene iluminación con tecnología LED. Espejo central electrocrómico sin marcos que además de que es electrocrómico nos da una vista reducida con el medallón por la caída pronunciada tipo Coupé pero que también nos da la función de una cámara que podemos cambiar la inclinación, la orientación hacia donde apunta junto con la luminosidad. En la parte de arriba tenemos estos botones de los asistentes OnStar aunque me parece curioso que situaron las intermitentes junto con el botón de emergencia y ya van dos veces que en estos días de pruebas he presionado por accidente el botón de emergencia queriendo apachurrar las intermitentes. Luces de lectura con tecnología LED con encendido táctil, ambas viseras tienen espejos con iluminación LED y cerramos con un cielo en color oscuro y un techo panorámico corredizo que abarca hasta la segunda fila de asientos con una cubierta que no es traslucida. Y cerrando con la segunda fila de asientos comenzando con el acceso, aquí se nota que tenemos una distancia entre ejes de más de tres metros por el tamaño de la puerta que también nos da un muy buen ángulo de apertura lo que facilita por supuesto el acceso. Que yo que mido un metro con 70 centímetros la primera sensación de espacio es buenísima. Para mis piernas encuentro más de dos puños de distancia, que este asiento está puesto un poquito más atrás de mi posición de manejo y puedo estirar muy bien las piernas. Y en la cabeza a pesar del techo panorámico que llega hasta esta zona y también la caída del medallón, sin problemas encuentro más de un puño, personas de un metro con 85 centímetros podrían viajar con muy buen confort en esa segunda fila de asientos. Con respecto a los materiales no se escatima en nada, tenemos lo mismo de la primera fila, los detalles acojinados en la parte superior, la vista de detalles que simulan ser madera, los detalles metálicos en las bocinas, los descansabrazos acojinados tapizados en pie, la iluminación ambiental, también en los asientos estos mismos acabados perforados en la parte central, el pequeño detalle azul y que siguen siendo cojines confortables con un tacto firme que no va a ser cansado en trayectos largos y por supuesto que también nos dan refrigeración y calefacción. En el equipamiento, asideras, luces de lectora con tecnología LED, una tercera zona de aire acondicionado para esta segunda fila, dos puertos tipo C de carga rápida, una entrada casera de 150 watts, tenemos revisteros detrás de los asientos de enfrente que también tienen una muy buena atención al detalle, descansabrazo central con portavasos y en la seguridad no falla con tres cabeceras que son ajustables, la central con diseño en L, tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes Isofix que están expuestos. Después de varios días de pruebas, desglosemos entre lo bueno y lo malo los cinco puntos que siempre les menciono comparando contra sus rivales para conocer el equilibrio que nos está ofreciendo este vehículo en nuestro mercado en este momento. Comenzando con la seguridad es un exponente completo entre lo básico y más, una estructura de reciente desarrollo, siete bolsas de aire, frenos antibloqueo, control electrónico de estabilidad, tracción y otros más, también de serie, asistentes avanzados al manejo que están encaminados hacia un manejo semiautónomo, que son detalles que también podemos encontrar en una Tesla Model X por ejemplo, pero que es un vehículo que le ofrece como un opcional con un costo de más de 150 mil pesos y puede ser llamativo que la Tesla Model X en este momento empieza por debajo del rango de precios de esta Lyric, pero si la equipamos con todo lo que nos da de serie esta Lyric va a terminar por encima de este rango de precios. Motorización y datos técnicos, estamos con un conjunto 100% eléctrico que desarrolla 500 caballos de potencia en un vehículo que pesa más de 2.2 toneladas y 450 libras-pie de torque a las cuatro ruedas, que antes de contarte la experiencia que me estuve llevando en el uso diario en la ciudad, saliendo autopista y también la autonomía real, algo muy importante, vayamos a ver este dato curioso de la aceleración en el 0 a 100, que reitero, no estoy buscando hacer la mejor marca, la esencia de hecho de ese ejercicio es que escuches cómo suena el motor cuando pisamos el acelerador a fondo, aquí prácticamente no se va a escuchar nada, pero aún así veamos en cuanto para el cronómetro, que en esta ocasión tocó hacer el ejercicio en una pendiente en contra del vehículo, así es que vamos a ver en cuanto para el cronómetro. La entrega de potencia, está de más mencionar que está sobrada, pisamos el acelerador a fondo y rápido nos pega el vehículo al asiento, además de que tenemos diferentes configuraciones en la entrega de potencia, desde un modo de manejo o viaje que es en el que lo tengo ahorita, en el que va a ser mucho más cómodo y también un modo de manejo deportivo que va a ser un poco más agresivo, pisamos el acelerador a fondo y se siente rápido el cómo responde todo el conjunto eléctrico con el torque instantáneo de estos motores y que va a estar sobrado para cualquier cosa que vayamos a pedirle, ya sea en la ciudad y también en la autopista, los rebases los hace con una sensación de una manera instantánea que invita a estarte divirtiendo hasta cierto grado con el vehículo, pero si comparo mentalmente contra un Audi Tron entiendo o percibo una comunicación muy diferente de esta Lyric, ya que a pesar de que tenemos prestaciones que son sobresalientes para exigirle lo que queramos, la principal orientación es la de estos Cadillac que conocíamos antes que nos van a dar trayectos confortables largos, es un vehículo que nos da una sensación muy cómoda, una sensación grande, la suspensión se come, todas las imperfecciones del camino, nos da trayectos muy silenciosos de punto A a punto B, también la sensación cómoda que nos da la dirección, que podría decir da una sensación de menos precisión a la que podríamos encontrar por ejemplo con una Audi Tron, pero en favor de esta experiencia americana de un vehículo que se siente grande, que se siente cómodo y que nos va a dar trayectos muy agradables por kilómetros los de punto A, punto B en la ciudad, en la autopista y que no rompe con esta esencia de la marca, ahora con una nueva generación de vehículos. Con respecto a la autonomía, la marca anuncia que podemos llegar a oscilar 500 kilómetros, las baterías son de un poco más de 100 kWh, son bastante grandes y en estos días de pruebas, un poco en autopista, en una zona con pendientes pronunciadas teniendo que exigirle más, bajo estas condiciones puede estar monitoreando una autonomía real de unos 430 a unos 440 kilómetros, pero bajo otras circunstancias y también cuidando más el pedal del acelerador, no dudo que podríamos superar sin mayor problema unos 480 kilómetros, que son buenísimos para un vehículo que ya nos da buenas prestaciones para salir a autopista. Y con respecto a tiempos de carga, tenemos la opción de poder hacer carga rápida, que yo pasé del 40% más o menos, el 38% al 80% en más o menos unos 38 minutos en una estación que es de corriente directa. Todavía hay pocos de estos en el país, pero existe la opción de que en solamente 10 minutos obtengamos 120 kilómetros extras de autonomía. Con respecto al equipamiento, es de los pocos vehículos que no encuentro realmente nada que criticarles. Es un vehículo que está pensado con todo lo que podríamos necesitar y más, una excelente tecnología de iluminación con un montón de módulos LED, que número uno, la bienvenida que nos da con la animación del logo, las alas que se plasman en la parrilla, el cómo se encienden los faros y la luz diurna en forma de cascada, la parte trasera que el diseño me parece una locura, las cámaras 360 grados con excelente calidad, el portón trasero eléctrico, que algo que solamente recuerdo de Cadillac, en general de Grupo General Motors, es que nos plasma el loguito en el suelo para que sepamos por dónde pasar el pie y no estar jugando con en dónde buscar el sensor del pedal virtual para poder abrir eléctricamente la cajuela cuando tenemos ocupadas las manos. En el interior tenemos este pantallón de 33 pulgadas con excelente resolución, un excelente sistema de audio, la iluminación ambiental, los puertos de carga, en fin, realmente no encontré nada que le haga falta a este vehículo. Con respecto al refinamiento, el lujo, la atención al detalle, es un vehículo que nos da una experiencia exquisita en el cómo la marca sabe jugar con los contrastes en colores, materiales, los volúmenes, los detalles metálicos, el piano black, los insertos en piel, que también aquí juega un papel importante, la iluminación ambiental, la sensación tecnológica del vehículo que no le cruje nada, cómo nos abrazan los asientos, es una experiencia de lujo muy americana, valga la redundancia, a una era moderna que se pone al tú por tú con todo lo que encontramos en el mercado mundial y cerrando con el espacio, es un vehículo que en espacios de almacenamiento nos va a dar algo inferior a Tesla Model X, pero que nos da la mayor distancia entre ejes y que esto se va a sentir en el confort y amplitud en la segunda fila de asientos y que de cualquier forma esto se posiciona por encima de lo que nos va a ofrecer una Audi e-tron, por lo que considerando estos cinco puntos, el precio y lo que podemos encontrar con sus rivales directos resulta equilibrado y recomendable a compra, falta que les muestre una prueba de manejo y un análisis con la Q8 e-tron de Audi que también se lanzó recientemente, pero hasta este momento te puedo decir que sabiendo que la e-tron empieza por encima de 2.3 millones y este vehículo ronda 1.9 millones de pesos, no hay exponente 100% eléctrico en este momento en México que nos ofrezca algo similar, la relación costo-beneficio dentro de este nicho tan particular de vehículos de lujo 100% eléctricos con carrocerías lluvia tamaño y medio, no hay nada que vaya a ser superior a lo que nos está dando esta Lyric en este momento, posiblemente en el análisis de la Q8 e-tron pueda mencionar que la Audi nos dé algunas cosas extras o nos dé una orientación diferente en el manejo, pero en un vehículo que va a estar por encima de este rango de precios, así es que así es como puedo cerrar, a esta camioneta no encuentro ningún pero importante que pueda ponerle, encuentro un desarrollo que estuvo súper cuidado y una experiencia clásica que podríamos esperar de un Cadillac ya en una era moderna con un manejo que sigue siendo sobresaliente y que no hay nada que se le pueda poner al tú por tú en precio, al menos en este momento, así es que déjame en los comentarios cuál es tu opinión, ¿te comprarías esta Lyric 2024 en este momento? ¿si? ¿no? ¿y por qué? ya que al final de todo este solamente es mi análisis, son las herramientas que te doy para que tú seas última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti, no queda nada como que busques hacer una prueba de manejo, compruebes lo que te menciono en este vídeo y sobre todo conozcas qué es lo que nos ofrece este nuevo lanzamiento en nuestro mercado, puedes encontrarme en Instagram como danchavarrías, la retransmisión del contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en MBC TV y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría, para mí fue un gusto presentarte esta Lyric 2024 para México y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo, bye amigos.